Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Simonuca con Mosca. Hoy día estamos acá para hacer un unboxing de un producto más que interesante, como dice el amigo Mauro Inc. Vamos a hacer el unboxing con el cuchillo Kisser Face W. Con cuidado, sí, porque esto tiene tela, viene bien envuelto. Vamos a tratar de buscarle alguna esquinita. Por ahí yo creo. Efectivamente vamos bien. Con cuidado. Pero yo creo que ahí se puede abrir. Bueno, comentarles que para comprarme esto que van a ver acá, que seguramente ya saben por el título, vendí una chaqueta sims que tenía. Por lo tanto, cambié una chaqueta para pescar bajo la lluvia o un rain jacket también conocido, sims, el modelo guide, para tener esta chaqueta, que es la Vision, que en este caso tiene Zipper IKK, repelente al agua, y es la chaqueta Logi en talla M. Tiene una tela respirable en F4. Los productos tope de gama de Vision para el agua. Usan tela F4, tanto los waders como las chaquetas, y un pelito más abajo están los F3,5. Por lo tanto, esta chaqueta es la tope de gama. Ahora yo me metí a la página web de Vision y quedó descontinuada, van a sacar otra nueva. Aunque da lo mismo porque hicieron un buen descuento. Este es el descuento que utilicé en el día del padre para chile pesca mosca. Normalmente en mis redes sociales estoy publicando ofertas. Normalmente el día del padre, viernes negro, ciber friday, navidad, etcétera. Siempre estoy publicando las cosas que me entero o pregunto. Hago compilaciones y a veces en el canal hago un en vivo. Voy a dejar un link acá en la descripción del vídeo donde hice un unboxing de una caña que compré para el día del padre en Fly Fishing Store con un descuento que aproveché de hablar sobre las tiendas que tienen descuento. En este caso chile pesca mosca estaba con un 25% de descuento. Esta chaqueta usualmente cuesta alrededor de 220 mil pesos y con el descuento quedó como en 150. Más lo que vendí no me salió tan caro. Entonces como es un unboxing mostrarles no más primero me aburrí de andar, como dice el amigo Luis Nayao, muy de catálogo en el sentido de que claro, unos te miran y dicen ah, pescador. Esta chaqueta es como más de calle, semeja al típico camisa de franela. Tiene dos forcillos frontales con cierres resistentes al agua, no impermeables, pero si la lluvia, etcétera evitan que este tipo de cierre entre. Obviamente si uno se cae el agua si entra. Caben cajas relativamente grandes, como pueden ver puedo meter toda mi mano. Voy a meter una caja, a ver si cabe otra. Caben dos cajas. Vamos a sacar... Caben dos cajas relativamente apretada en una caja, a ver si está más grande. Relativamente cómodo. Vamos con... Hay otros bolsillos que tienen aquí al lado. En este caso, a diferencia de las chaquetas Sims, no tiene relleno de franela o felpa o polar. Esa es una diferencia, estoy haciendo memoria. Lo otro sí simpático es que esta parte de acá del bolsillo está protegida. Entonces las cosas que tienen acá abajo, cosas chicas, no caen fácilmente a diferencia de otros modelos. Otra cosa a destacar es el cuello 3D. Es muy importante esta parte, perdón, los cuellos, los gorros. Porque cuando uno pesca con jockey, esto acomoda mucho y sin jockey igual, para que no te moleste en la visión periférica. Además, tiene aquí también para apretar el gorro contra la cabeza. Lo que sí tiene aquí alrededor del cuello es polar, para que sea suave al cuello. Tiene la marca Vision ahí en el pecho izquierdo. El otro bolsillo es igual. Las mangas son contorneadas. Para las personas que pescamos con esto, normalmente estamos casteando. Lo otro que tiene bueno, es que tiene un sistema de puño adaptable, al igual que, por lo menos la chaqueta Sims que yo tenía, lo tenía. Es con velcro y es elasticado. Vamos a ver cuántos años duran. Normalmente los elásticos duran dos años, según mi experiencia en otros productos de buena marca. No sé cómo será este. Vamos a tener que probarlo y por eso lo compré. Y por eso es que normalmente en el canal estoy vendiendo cosas para probar unas nuevas y poder dar mi opinión aquí en el canal. Las marcas no me las mandan, no me auspician. Hay veces que hay tiendas que me hacen descuento y cuando me hacen descuento lo menciono. En este caso el del cuento para el día del padre era para cualquier mortal. Y como yo lo digo, siempre, si me entero, van a verlo en las redes sociales. Me pueden seguir en Twitter en Simonuca, en Instagram en Simonuca y en el grupo Simonuca con Mosca en Facebook, además de este canal. Vamos ahora a ver por dentro. La otra recomendación, yo esta me la había probado en la tienda del amigo Juanjo Ortiz cuando estuve haciendo unas clases con él y estuve a punto de comprármela. Finalmente no me la compré en esa ocasión, pero ahora sí. Pueden ver todas las telas o todas las costuras adecuadamente selladas. En la cintura también tiene un sistema de elásticos para apretarla contra el cuerpo y tiene además un bolsillo interior adicional para colocar un reproductor mp3 o un celular y sacar el cable por ese orificio de ahí para poder escuchar música. A mí personalmente prefiero escuchar el radio cuando estoy pescando para gente que puede interesar de escuchar música y lo tiene o tener el manos libres desconectado aquí a través de un cable y poder contestar llamadas que están en el río. Otra cosa que a mí no me gusta hacer. Lo otro mencionable es que en la parte de atrás o la parte trasera tiene para colgar un chinguillo. Lo que no recuerdo y quiero revisar es si tiene algún bolsillo trasero. El sims que vendí tenía un bolsillo trasero, no era muy grande, era como de este aporte para guardar un sándwich o algo así. Sin embargo, la cantidad de bolsillos en una chaqueta, a mí el bolsillo trasero de la sims nunca la utilizaba y lo que el cambio principal fue para tener una buena chaqueta de lluvia, que acá en el sur llueve mucho, pero que no pareciera una chaqueta de pescador. Aquí tienen unas instrucciones que quiero mostrarles. La tela es taiwanesa, es de tres capas, es laminada, es de 300 de nieve en algunos sectores, en otros 280, pesa 260 gramos por metro cuadrado, lavar a menos de 30 grados, no usar cloro, no planchar. Ah, ese es un punto importante, en ninguna tela respirable le gusta mucho el calor, así que no estén cerca de las fogatas con sus waders, creo que eso lo he mencionado en otros videos. Bueno, y esa es la chaqueta, no hay mucho más que ver. Contento con la compra, ahora hay que poner la prueba. ¿Por qué digo que hay que poner la prueba? Porque en algún momento de mi vida pesquera, compré una chaqueta para el agua, una chaqueta en esa oportunidad era una Reddington, y estábamos pescando con mi hermano en Argentina, en un parque nacional. Saludos a todos los amigos argentinos, y yo vi que se las pelaba, y después de media hora estábamos mojados enteros, salvo por dentro de los waders, pero esa chaqueta, muy mala. De ahí salte así un saltiro para no tener problemas, pero esta la compré no a ojos cerrados, sino que conversando con personas que la han usado, y mencionan que no han tenido problemas ni con la respirabilidad, ni con que se filtre, o sea, se han mantenido secos. Otro detalle que no mostré, aquí en donde va el elástico del gorro, también está con fleece o polar, que lo hace más suave contra la piel. Así que, eso era amigos, quería mostrarles las características de este Rain Jacket, para que además estén atentos a mis redes sociales, para que no se pierdan ofertas como esta, 25% de descuento, yo creo que es una muy buena oferta y una muy buena alternativa a marcas como Patagonia o Sims, y en este caso es un estilo que te aleja un poco del clásico estilo de revista de pescador, incluso te permite andar en la calle y pasar, entre comillas, piolas. Para los amigos que no son chilenos, pasar piolas es pasar sin hacerse notar mucho, por decirlo de alguna forma. Así que bueno, muchas gracias a Chile Vezca Mosca por la oferta, que está disponible para todas las personas. A ustedes nuevamente, recordarles que me siguen en las redes sociales para no perderse ofertas como esta. En Twitter, Instagram, Facebook, a darle like si les gustó el video, compartirlo con sus amigos, suscribirse al canal y como siempre digo, nos veremos en una próxima oportunidad.